¡Buenas noches a la materia de Chile! ¡Muchas gracias! Vamos a seguir con una canción que se llama Corazón de Héroe que nosotros la escribimos para todos aquellos que se han destacado y han ido más allá del deber y queremos mencionarlo esta noche como referente y en él representamos a todos los demás veteranos que están en esta condición, que son muchísimos pero esta canción fue escrita para Juan José Gómez Centurión no sé dónde estarás Juan un aplauso grande a nuestro y a tus camaradas tomo menos lo que se llama Corazón de Héroe ¿Qué es la huyea Corazón de Héroe? ¡Qué es la huyea Corazón de Héroe! ¡Muchas gracias! Vista en Héroe., ¡Muchas gracias! Vista en Héroe. Cualquier Héroe. La rama del cuerpo te mostró, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. Te superas, te haces mi perder en lo que Dios te va, y te amas en silencio. La rama del cuerpo te mostró, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. La rama del cuerpo te mostró, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. La rama del cuerpo te mostró, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. El sacrificio su valor, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. La rama del cuerpo te mostró, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. La rama del cuerpo te mostró, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. La rama del cuerpo te mostró, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. La rama del cuerpo te mostró, y te levantaste sin haber caído. La rama del cuerpo te mostró, el sacrificio su valor, y te levantaste sin haber caído. La rama del cuerpo te comfortably hablaba.